Música 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 Esto ya parece un clásico ¿Qué pasa Prime? Jajaja Buenas compadres Vamos, estamos los que estamos Jajaja Prime, llegó el momento Llegó el momento Jajaja 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 Esto es como para que se hagan una idea Creo que en este momento Aloro mucho la bicicleta que sepa Jajajaja No yo me tengo que asegurar donde pisan mis pies Con eso me quedo tranquilo Para chiquillos Fuerte y derecho Prime Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Como se me movio la rueda Que se siente en la tierra firme Prime? Una bendición Como que creen que las botellas no contaminan y las botellas de vidrio con un poquito de calor, las condiciones correctas un caminito para te cabra como buena suerte la cabala ojalá no nos batemos ah crees esta encomendado encomendado van con fe chiquillo Chris la cámara te va a grabar el marco es que no tengo la J es que no necesitais la J hay que sacar se pone al revés te va a quedar apuntando un poco para arriba un poco entero ahi mucho arrepentido aquí con miedo de morir y que vamos arriba eso ui jaja filene wow mejor no jaja dale prime que lindo que lindo no 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 por la izquierda alguien me dejó a la izquierda rock garden no por suerte decidí no tirarme ahi vamos a hacer frenes encima me arrepentí me arrepentí al último jaja no dije oh verdad que se juntan el sticker es la cabala jaja buenisimo hay que seguir poniéndole creo que vi una linea en el rock garden de acá al final arriba de los chiquillos donde le pego a la menor cantidad de rocas posible si es que rechazo vean si es que rechazo vean uy ya 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 tengo una teoría para doblar la cola no necesitáis tirar la cadera pa'l lado necesitáis cambiar de posición los hombros la bicicleta te va a seguir si cambias de posición los hombros la bicicleta te va a seguir entonces para este lado me sale fácil porque cambio los hombros al toque pero para este hay que hacerlo pero lo logro antes no lo podía hacer ya osea va hoy llego ya con la chinchera ya cacharon como se hace así tienen que hacerlo igual rock garden me fui para abajo es parado esta erosionadisima esta erosionada alguien quiere bajar adelante? jajaja jajaja por aquí que venía que venía que venía que venía oh animalito oh oh gacha filete puro zafando allá arriba jajaja oh ay puentecito ay puentecito y y ahora voy de vuelta por segunda notable y 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 entretenida experiencia y 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